Música Sí, bueno, yo creo que queríamos un poquito más Sabemos que es lo que buscábamos Sacar una buena diferencia No se pudo dar, pero bueno, tranquilo porque Quedan 90 minutos Que podemos definirlo allá, ¿no? ¿Era un partido pensado así, más o menos? Sí, bueno, yo me ha tocado jugar cruces de estos Tuve la posibilidad, gracias a Dios Y bueno, se juega poco Por ahí se juega un poco más, pero bueno A la hora de ser contundente Hay que estar Hablando de contundencia, bueno, te cayó justo esa pelota Te vino justo y te quedó el espacio justo también para darle, ¿no? Sí, bueno, yo creo que veníamos trabajando Esa jugada, gracias a Dios salió Que el volante rompa para adelante Y habilita el delantero, así que bueno Salió y muy contento por eso Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no pudieron Conseguir ese 2 a 0 que lo tranquiliza un poco más? Bueno, yo creo que nos faltó un poco de juego, sí Hay que ser un poco autocrítico Pero el 9 de julio tuvo mucho La pelota, pero no fue contundente Creo que merecimos un poquito más porque tuvimos Muchas claras a la hora de llegar al arco Así que faltó eso Bueno, ahora en un par de horitas, ¿no? Hay que descansar y volver a viajar Y volver a verse las caras, ¿no? Sí, bueno, quedan dos días Poquito, pero bueno Hay que estar tranquilos, descansar Y prepararse, ¿no? ¿Vamos a ver un partido parecido? ¿Similar, igual? Sí, yo creo que va a ser similar Yo con un poquito más de tenencia de pelota Y nosotros tratando de De tener un poco la pelota De tener la tranquilidad esa Y de ser contundente, ¿no? ¿Cómo se labura con el tema de la ansiedad? ¿Cómo se labura con el tema del descanso? No, bueno, tranquilo Yo en mi persona tranquilo Tratar de dar lo mejor Y para el equipo Para lograr la clasificación ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!